Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Es de costumbre que Real Madrid se entrometa en los fichajes del Barcelona. El último caso, el jugador serbio-bosnio del Eintracht alemán, Luka Jovic. Pero el Madrid y Florentino no se quedan ahí. Quiere robarle al Barcelona el crack más deseado y cotizado de toda Europa. Lo que pasa que en este último intento le salió el tiro por la culata. Mati Deleit acaba de rechazar una oferta millonaria de Florentino Pérez. Dando el sí al club de sus amores, el FC Barcelona. Y según un medio holandés de prestigio, Deleit solamente está esperando la final de la Champions League para firmar con el Barça durante las seis próximas temporadas. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.